Búfalo africano vs bisonte americano, ¿quién ganaría? Estos dos imponentes animales se caracterizan por tener cuerpos enormes y cráneos muy resistentes, pero ¿qué sucedería en un hipotético enfrentamiento? El bisonte es mucho más alto y pesado, tiene una altura de 2,8 metros y un peso que llega a los 1000 kilogramos sin mucha dificultad, mientras que el búfalo africano tiene una altura de 1,7 metros y un peso de 900 kilogramos. Por su parte, el búfalo tiene cuernos más grandes y con una curvatura más notoria, esto le puede servir en forcejeos a los costados de sus oponentes, aunque el bisonte no se quede atrás, ya que posee cascos los cuales lo protegen. Aunque, siendo más objetivos, el bisonte tiene todas las de ganar, la forma de su cuerpo está más preparada para las embestidas. Aparte de eso, tiene un mayor rango de ataque, un mayor tamaño, una cabeza más ancha y una embestida más potente. Puede que un búfalo sea más ágil que el bisonte, pero no tendrá muchas oportunidades de esquivar una poderosa embestida, la cual irá a unos 65 kilómetros por hora. Le doy la victoria al bisonte americano, con una tasa de éxito del 75%. Gracias.